En efecto, Harry Dixon nos acompaña esta noche. La renuncia de Ana María Calderón era ya la muerte anunciada de la Maxi. Era una evidencia de que ya no existía la Maxi. Lastimosamente el pueblo hondureño recibe hoy esta noticia. Bueno, un día muy triste para el pueblo hondureño, muy triste para la justicia hondureña. Nosotros lo habíamos adelantado hace algunas semanas, desde que el Congreso Nacional le dijo no a la Maxi, desde que aquellos 71 diputados y diputadas de dos partidos políticos le dijeron no a la Maxi. Y hoy los corruptos, los narcotraficantes, los que dirigen este país, se acaban de salir con la suya. Felicidades a los corruptos y a los narcotraficantes. Felicidades a los religiosos corruptos. Felicidades a las organizaciones no gubernamentales corruptas. Felicidades a los empresarios corruptos. Han dejado a Honduras sin la única esperanza que tenía para combatir la corrupción. Honduras regresa a convertirse en el paraíso de los corruptos. Eso no es justo para este pueblo. Yo le pido al pueblo hondureño, independientemente, independientemente de su partido político, de su ideología, su religión, que nos unamos. Eso no puede continuar así. No es posible que estemos secuestrados por esta banda de delincuentes. Y lo digo así porque estoy indignado que cómo es posible que los corruptos hoy le digan no al combate a la corrupción. Hoy le digan sí a la impunidad. Hoy le digan hay que seguir robando impunemente cuando nuestra gente está huyendo precisamente por eso del país. Son caravanas interminables de hondureños que se van de nuestro país. Y esta gente, esta gente viene y le dicen no a la misión internacional. Lo habíamos dicho. Y lastimosamente, mucha gente no nos creyó que la MASI tenía sus días contados. Estos últimos días únicamente fue para ganar tiempo. Para que la gente no tuviera ese tiempo para manifestarse, para coordinarse y salir a protestar. Lo que pasó hoy, nosotros ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Se termina con esto el Estado de Derecho de Honduras? Es decir, que ahora se convierte entonces en el país de las maravillas de los corruptos. Ya no existe el Estado de Derecho. La pequeña ventanita que había quedado, que era la misión internacional, se terminó. Y lastimosamente hay gente de algunos sectores que apoya esto. Lastimosamente yo digo, como un pastor evangélico puede estar a favor que se vaya la MASI. Como un empresario honesto puede estar a favor que se vaya la MASI. Como una ONG, como ACJ, puede estar a favor que se vaya la MASI. Como todos esos sectores que se pumpunean el pecho de combate a la corrupción pueden estar a favor de que se vaya la misión internacional. Honduras se está muriendo de hambre, señores. Hay violencia por todos lados. Estamos en crisis. Yo creo que si no entendemos ese ventaje, después no nos vayamos a quejar. ¿Qué le espera entonces a Honduras? ¿Será usted, será, bueno, será que piensa de que ya vuelven nuevamente estas extensas y abrumantes jornadas de protesta en el país? Yo espero que sí. Si no hacemos nada los hondureños, si no nos unimos, si no nos unimos, esta banda de criminales se van a quedar con el país. Bien, muchas gracias, Harry Dixon. Compañeros, conociendo más reacciones, no aplicamos, no cumplimos con los consensos para poder renovar el convenio de la MAXI. Junto a Johnny Duarte, continuamos con ustedes pendientes de más reacciones. Buenas noches.